Un canto de Marinha El Espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravillosa Eres santo un hombre Mi alma alabas al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla Eres santo un hombre Mi alma alabas al Señor Mi alma alabas al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla Eres santo un hombre Mi alma alabas al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla Eres santo un hombre Mi alma alabas al Señor Mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla Y mi espíritu se alegra en su presencia Y mi espíritu se alegra en su presencia Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla Eres santo un hombre Y mi espíritu se alegra en su presencia Y mi espíritu se alegra en su presencia Y mi espíritu se alegra en su presencia ¡Aplausos! ¿Quién vive? Bueno, también tenemos que darle gracias por nuestra vida, nuestra salud, que hoy pues una vez más estamos pues celebrando a nuestra madre, la Virgen María, quizás pues el año pasado, pues no sé, ya no me acuerdo en qué comunidad tuvimos hermano Ricardo, pero sí, estábamos también cantando a nuestra madre, pero hoy nuevamente Dios nos ha dado otra oportunidad más de alabar y bendecir su nombre. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Bueno, dale gracias a Dios por tu vida mi hermano, por las bendiciones que Dios te ha regalado, dale fuerte palma al Rey de Reyes. Agárrate no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das. Saludos a los hermanos allá en Estados Unidos, ¡vamos! Saludos a los hermanos allá en Estados Unidos, ¡vamos! Saludos a los hermanos allá en Estados Unidos, ¡vamos! Saludos a los hermanos allá en Estados Unidos, ¡vamos! Saludos a los hermanos allá en Estados Unidos, ¡vamos! Venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. Te doy gracias en Dios, por venerme así, por la vida que me das, quiero gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que vives!